Una, dos, tres... ¡Amor con amor se paga, señor presidente! Amor con amor se paga, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Su eslogan de campaña fue, ¡Primero los pobres! Y aquí estamos, luchando a brazo partido con usted, para que su proyecto en Morena continúe para después del 2024. Porque queremos un país libre de corruptos, libre de gente que ha vivido en el erario público, como los neoliberales que vendieron a ferrocarriles. Queremos un país con democracia y justicia social. Pero para eso, señor presidente, usted tiene que aplicarse. ¡Cumpla con su palabra! ¡Cumpla con su palabra empeñada!